Este miércoles se generaron algunos contratiempos y atrasos en vuelos en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. El Sindicato de Contraladores pide al gobierno que se dé una reforma a la Ley de Migración y Extranjería que desde el año 2009 les ha recargado funciones como el cumplimiento de los requisitos migratorios de cada uno de los vuelos, labor que afirman le corresponde a migración. Además los multa con 10 mil dólares en caso de cometer una falla en este proceso. El gremio explicó que desde el año anterior habían mantenido un acuerdo con el gobierno, sin embargo no se ha cumplido una respuesta. Dimos un año de espera, desde el año pasado, 26 de julio del año pasado, nosotros habíamos hecho las gestiones ante el gobierno para que tomaran una acción correctiva. De hecho nosotros redactamos el texto sustitutivo en el cual nos elimina la responsabilidad y la multa y se nos había prometido que iba a estar en Extraordinarias de agosto del año pasado. Hoy estamos casi un año después y todavía no se ha dado. Por su parte, la Dirección General de Migración y Extranjería informó que este miércoles el cierre de los vuelos se ha realizado de forma manual, ya que la pantalla que se encuentra en la torre de control se encontraba apagada y el cable de red desconectado. Así mismo, explicaron que la propuesta de la reforma deberá ser discutida en la Asamblea Legislativa. Hay una situación que quisiéramos aclarar y es que los controladores aéreos estarían pidiendo que la reforma, el artículo 164 de la Ley de Migración salga ya aprobada. Recordar que esta reforma fue presentada por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, ya fue dictaminada por una comisión, se encuentra en plenario para ser revisada y votada en primer debate. El sindicato mantendrá en los próximos días reuniones, entre ellas con el ministro de Obras Públicas y Transportes, así como con diputados de no tener una respuesta oportuna no descartan nuevas medidas.